Hola gente que viene a pasar y está bailando y disfrutando los buenos de los temas Bonitamos, avanzamos Hoy, señores, señores Este es el espectáculo Este es el audio, la iluminación totalmente computarizada Esta noche la presencia de la Panchomanía, ciudad de Nueva York Bienvenidos Bienvenidas Hoy estamos en el Alto Manhattan, toda mi gente de Chinangla Puebla, esta noche, hoy presentes Bueno, continuamos señores, señores, esta noche Y llegó su maestral Jalado Jalado Vamos a bailar este número que se llama y se titula Llora, llora corazón, no te quiera que te largues hasta donde vayas Llora, llora Grupazo jalado Lo nuevo de lo nuevo Vamos a bailar sabroso Todo Chinangla Puebla Echala para atrás Echala para atrás Echala para atrás Para que baile Todo Chinangla Esta noche Todo Pueblita la Bella A bailar sabroso Sabroso A bailar sabroso A bailar sabroso Veimos Panchomanía Llora, llora Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!